En la población de San José Carpintero de Sinapecuaro, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y sicarios que dejó como saldo dos gatilleros muertos. De acuerdo con el reporte todo se registró la tarde de hoy, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban un operativo en la zona serrana de población de San José Carpintero, donde ubicaron un campamento que era utilizado por delincuentes, quienes agredieron a balazos a los federales y provocó que repelieran la agresión y se registró un enfrentamiento. Los federales lograron abatir a dos hombres y de inmediato aseguraron la zona y solicitaron el apoyo de la Fiscalía de Michoacán. Al sitio llegó el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, para iniciar las investigaciones correspondiente. Los investigadores observaron en el campamento, los cuerpos de los dos hombres que portaban rifles de asalto. Los gatilleros fallecidos están sin identificar uno de ellos, de 20 a 25 años, vestía pantalón camuflajeados, chamarra, camuflajeada, playera, color gris, bota táctica, color café. Además portaba un portachaleco táctico y portacargadores. El segundo fallecido de aproximadamente 25 a 30 años, vestía pantalón de tela de color café, playera de color negro, calzado deportivo, en color negro, y una sudadera atada a la cintura.